No hace falta que me llores, no hace falta que me rompes, y este de más que me busques, se te sobra quien tú eres. Te soporté por tanto tiempo, creyendo que cambiaría, más me convence y con verdad, que así serás mientras vivas. Solo siento haber amado a quien no lo merecía, todo el daño que me has hecho, mientras que he pagado un día. No hace falta que me llores, te conozco demasiado, está de más que me rompes, lo nuestro se ha terminado. Solo siento haber amado a quien no lo merecía, todo el daño que me has hecho, tendrás que pagarlo un día. No hace falta que me rompes, te conozco demasiado, todo el daño que me rompes, lo nuestro se ha terminado. No hace falta que me rompes, lo nuestro se ha terminado. No hace falta que me rompes, lo nuestro se ha terminado.